El party se está formando, un par de gatas le están llegando So, me estás tentando Me lo made it right El party se está formando, un par de gatas le están llegando So, me estás tentando Voy conmigo normal Y el que se resbale, ratatata, puede que no se pare Los cuellos son polares, te voy a partir más vale Que me lo baje Hoy hay fiesta, tu simoli Pasarela, un par de shawty Ese culo está yummy Para ti sin condoni Hoy hay fiesta, tu simoli Pasarela, un par de shawty Ese culo está yummy Para ti sin condoni Hoy hay rola, mucha droga en la mesa, mami Ahora, no hay hora, pa' que llegue a tu casa, mejor te ve sola Que yo me quedo aquí perreando con otra culona Tú eres mejor si te quedas porque te traje dulces Tú te luces Si esto se pone oscuro puede que te cruce El party se está formando, un par de gatas le están llegando So, me estás tentando Voy conmigo normal Y el que se resbale Y el que se resbale Ratatata, puede que no se pare Los cuellos son polares Te voy a partir, más vale, que me lo valí Mali, tú sigues una amiga que trajo otra amiga La ecuación se va a sumar Pa' bajarla hay que fumar Porque estamos en alta por las alturas En alta mira o en alta mal Sin cojones si te caigo mal Dejo que me odien y me dejo amar No me cachan en baja Están en las papas pero no majan Los piquetes nuevos estrenados de la caja Pa' metérselo a tu puta prefiero una paja Seguimos firmes, el mismo gorillo Lo único que cambió fue la oveja con el brillo Sin tenerlo en la cuenta ya soy mío Mira con la que ando Y miren lo que ando, que pillo Fin de semana, día de semana Baja Don Julio con el Don Bucani Le damos, le damos hasta que sea mañana Dame un condominio por la ventana Hoy hay fiesta, tú sin molly Pasarela, un par de shorty Ese culo está yummy Pa' darte sin condoni Hoy hay fiesta, tú sin molly Pasarela, un par de shorty Ese culo está yummy Particin' con noni Y en el pari se está formando Rai Lo vuelare rusa, baby Lava negra Marshmallow Se está formando